Para ti que eres usuario de MicroSIP, te tengo una noticia que estoy seguro te interesa. Nuestra primera edición de la versión 2021 ya está disponible. Por si no lo sabías, te recuerdo que MicroSIP cada año en el mes de abril libera una versión. Asimismo, en este periodo entregamos varias ediciones, es decir, paquetes de mejoras que integran cambios tecnológicos, fiscales y funcionales. En esta ocasión, tendremos cápsulas informativas correspondientes a la primera edición de MicroSIP 2021. Función número uno. Para ti empresario, ¿cuántas veces has tenido la necesidad de manejar sucursales, de tener tus puntos de venta y que no se caiga la información, que no te quedes sin sistema y que no detengas tu venta? Cuando muchas veces dependías de internet por tener una base centralizada y que todo el mundo se conectara, o decidías no estar en una sola base y conectarte a través de internet, pero tener bases de datos de forma independiente y la información se complicaba, no podía sincronizar mis artículos, mis listas de precios. Si yo hacía un cambio, tenía que ir pegando archivos en todas mis sucursales. Bueno, pues nuestra primera función, MicroSIP, trae para ti el punto de venta offline. Es una nueva herramienta que, integrada con nuestros administradores sucursales y una plataforma SIX, que es un integrador de información a través de la nube, nos permite, sin necesidad de tener dependencia del internet, poder estar operando de manera desconectada nuestros puntos de venta, pero estar interactuando con la información. Es decir, yo puedo manejarlo de manera bidireccional. De mi matriz a mis sucursales, estar mandando listas de precios, artículos, promociones, descuento. Y de las sucursales a mi matriz, puedo estar integrando las ventas, facturación, todas las que son las devoluciones, notas de crédito. Pero además, yo puedo estar viendo las existencias de todas mis tiendas, puedo estar haciendo cobros y ventas a crédito, y la información se integra de manera perfecta en nuestra matriz. No importa que se vaya el internet, porque al momento que el sistema detecta que nuevamente hay conexión, me va a estar mandando los paquetes de información, de modo que pueda tener toda la información centralizada, pero al mismo tiempo desconectada. Esta es la primera de las funciones de la edición número 1 de la versión 2021 de microSIP. La siguiente cápsula no te la puedes perder. No olvides contactar a tu consultor certificado microSIP. Visítanos en nuestras redes sociales y en Club MicroSIP. Y ahora, vernos también en nuestro Talk Shop, Checa pero no cuadra. Y recuerda, mantén actualizado tu sistema.